Esta es la historia, esta es el sentimiento, esta es la virgen de la calle Siento tu voz, siento tu luz, paseando dentro de mi Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos fueran mis heridas Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor Luchar si vale la pena, no siento ningún temor El camino del destino, nos unimos para siempre Y amarece, con tu presencia y la esperanza de tu amor De tu amor Virgen de la calle Sin miedo salgo a la vida Sin miedo a la vida Juntos podemos lograr el amor Virgen de la calle Virgen de la calle Amor, amor, amor Virgen de la calle Soy luchadora Virgen de la calle Día a día Virgen de la calle Sin miedo a la pena Virgen de la calle Rompiendo cadenas Virgen de la calle Continuamos Virgen de la calle